Romero Romero, ¿cuál es tu nombre? Roger Franjo, soy Lucas. Trabajo. ¿En dónde? Taller, taller, taller de mecánico. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 20. ¿Tú? Yo tengo 21 años. ¿Tu nombre? Il de Brando Líos Pérez. ¿Tu ocupación? En Senati, estudio. General Palomino Correa, 18 años. Trabajo en el centro de una fotocopiedora Munducopias. Al segundo día que yo le adquiero la moto, le han asaltado, con la moto le han asaltado. Le han llevado la moto, le han despantelado, le han sacado mis parlantes y le han autorrado. Y le vio a traerlo al agraviado, y le reconoce. ¿Quién se le agravió? ¿Cuándo se le enseñó? ¿La recomendaría que no me lo mandara? 20. ¿Cuándo fue? Jueves. Esta ciudad es jueves. 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 Sí, le he cogido de ahí de la recoleta. Y me han dicho al local Grifo Huacariz. Y me han puesto, me han agarrado de acá y la pistola, y me han pasado para atrás. ¿Con arma? Sí. El otro se pasó para adelante y lo llevó la moto hasta por la canora lo llevaron. Un saludo. El otro se pasó para adelante. Gracias.